¡Megman! ¡Aquí tenemos esa noche al presidente de la luta directiva, celebrando con el universo de Joriu Jani, ocupando un lugar permanente en la historia del entretenimiento de la copia. ¡Aquí tenemos 25 años y aquí tenemos al señor Vincent Kennedy Macan diciendo 25 años es algo verdaderamente asombroso. Normalmente...